En vivo a esta hora nos encontramos con el personero Rafael Peña, que ni la procuraduría ni la personería fue invitada a la audiencia pública sobre el proyecto de ley 339 del 2023, por medio del cual se transforma el sistema de salud en Colombia y se dictan otras disposiciones. Doctor Peña, ¿es un gesto descortés no invitar al Ministerio Público a la audiencia de la reforma a la salud que se desarrolla mañana en Yopal? Muy buenas tardes para todos ustedes, a los oyentes de Prensa Libre y a quienes a esta hora pues sintonizan este medio importante de comunicación del municipio. Pues yo no diría tanto que un gesto descortés porque es una audiencia pública, pero sí de pronto nosotros hubiésemos podido tener la oportunidad, conociendo un poco más a fondo toda esta temática, pues de haber aportado lo poquito o lo mucho que manejamos desde nuestras instituciones en el tema de la garantía al derecho fundamental de la salud en el municipio. ¿Qué podría haber aportado la personería a esa audiencia pública? Nosotros aquí pues podemos aportar la experiencia que hemos tenido durante tantos años en el manejo de estos incumplimientos por parte de las EPS en la garantía del derecho fundamental a la salud. Aquí se han presentado múltiples y muchísimas tutelas para que se les garantice el derecho a los ciudadanos de Yopal. En esto sí pues es importante hacer un resaltamiento a la labor de los jueces de tutela, porque los jueces de tutela han sido supremamente activos en este tema y han tutelado el derecho a la salud cuando quiera que corresponde tutelarlo. Nosotros conocemos aquí, por lo menos durante los tres años que llevamos en la personería, conocemos cuál ha sido el devenir histórico de lo que ha venido ocurriendo en el municipio de Yopal con el tema de la salud. Es un tema pues bastante complejo por cuanto que para nadie es un secreto que tiene complicaciones. Aquí se incumple en una serie de situaciones como por ejemplo la no atención en organismos de tercer nivel, la no atención en enfermedades de alta complejidad o en problemas de alta complejidad. A veces cogemos a las EPS sin los correspondientes contratos con los niveles superiores para que atiendan a esta población y tenemos que hacer uso de esta vía que es la acción de tutela. El Observatorio en Salud creado en esta personería, ¿para qué ha servido? Este Observatorio en Salud ha servido para tener un grado de aproximación a la dinámica del incumplimiento en temas del derecho fundamental a la salud. Nosotros hemos podido observar cómo en los tres años que llevamos aquí, el tema del derecho a la salud, lejos de poder tener una solución, lejos de poder tener una atención inmediata, cada día se ve que nos estamos embolandando más en la parte de procedimientos internos y de la no ejecución o de la no contratación con organismos de tercer nivel. ¿Todo esto a qué conduce? Pues conduce a que la calidad de la salud del pueblo de Yopal se esté deteriorando por cuenta de una no pronta atención. Entonces, al no tener una pronta atención, pues se deteriora la situación de la salud. Y todo esto lo hemos venido observando y lo hemos venido dejando claro en unas cifras. Estas cifras son las que nosotros de pronto podemos aportar de alguna manera en el debate que tienen sobre esta importante ley. Porque para nadie es un secreto que la salud sí necesita ser reformada. No como digan los unos ni como digan los otros, pero necesita de una reforma que conduzca a garantizar el servicio. ¿Ha crecido el número de tutelas impetradas por los castanareños para acceder a los servicios de salud? Sí, cada día la gente cree más en los organismos como la personería para que les hagamos esa intermediación y concurramos hacia los jueces de tutela y a que los orientemos. Hay muchas ocasiones en las que no se necesita la tutela. Solamente con un llamado y con una situación de intermediación se logran las situaciones. Pero en su mayoría tenemos que acudir a la tutela. ¿Las EPS siguen incumpliendo su deber? Sí, de alguna manera sí lo incumplen. Es decir, no podemos decir que hay EPS totalmente incumplidas. Podremos hablar de EPS parcialmente incumplidas porque no le incumplen a todo el mundo. Incumplenle solamente cuando hay ciertos casos de cierta gravedad en donde se necesitan atenciones prioritarias. ¿En cuanto al tema de Caprezoca, ¿ha mejorado o desmejorado? Pues Caprezoca ha mantenido el nivel. Últimamente se ha notado que la atención ha sido mejor por lo que la gente comenta y por lo que la gente nos trae aquí a la personería. Pero sí se han presentado algunas tutelas en contra de Caprezoca. ¿Está condenado a desaparecer Caprezoca con la reforma a la salud del gobierno Petro? Pues eso tendríamos que esperar a los análisis que hagan y a cómo van a quedar las diferentes EPS. Lo mejor que le puede ocurrir al departamento es que Caprezoca no desaparezca. Desde la personería pues nosotros tenemos que ser regionalistas y territorialistas con nuestras entidades y con nuestras empresas. Caprezoca es la empresa de los casanareños. Caprezoca es la empresa que mayor cantidad de afiliados tiene. Y como es la empresa que mayor cantidad de afiliados tiene, es una empresa con vocación de permanencia y con vocación de poder reactivarse a través de las nuevas reformas y poder establecer un mejor servicio. ¿Cuál es la EPS más negligente? Yo diría que negligente, negligente, negligente no hay EPS que vayan abanderando el camino de ser negligentes, sino que tienen dificultades en sus sistemas de contratación, en sus sistemas de tercerización y esto es lo que las hace a veces incumplidas. Pero negligencia no advierte uno, uno lo que advierte es incumplimientos. ¿Cuántos casos atienden diariamente en la personería? En la personalidad se están atendiendo un promedio de 10, 15 casos por situaciones en salud. No todos desbordan en tutela, pero en la mayoría son atinentes al derecho a la salud y aquí nosotros los orientamos y los enrutamos por donde se tengan que enrutar.